Hola, por fin es viernes y ya sabéis que los viernes dedicamos el programa a dos tipos de recetas diría yo. Aquellas que requieren algo más de tiempo, que están pensadas para el fin de semana cuando podemos tomarnos la cocina con calma y tranquilidad y luego otras que tienen ingredientes pues algo excepcionales, no son nada del otro mundo ni difíciles de encontrar ni raros simplemente que son un poquito más caros y que nos los reservamos para ocasiones más especiales y hoy tengo un simple entrecot que pues para hacerlo son técnicas sencillas y en dos minutos lo tendremos listo, lo tengo aquí fuera porque nos interesa mucho que antes de empezar esté a temperatura ambiente, pero lo interesante de hoy va a ser la guarnición, vamos a hacer unas patatas con un par de técnicas que creo que son curiosas y que os recomiendo que probéis y además vamos a hacer una salsa a base de higos, más que una salsa, una compota. Mi vecino tiene una super higuera y la verdad es que no da abasto, no comen muchos higos ellos y los regalan y tal, pero me comentó que cuando quisiera podía pasar a cogerme así que vamos a ir a buscar unos y haremos la guarnición con los higos, las patatas y un simple entrecot, vamos a por los higos vamos a por los higos bueno vaya a Vaya higuera, ¿eh? Y vaya cantidad de higos, vamos, que no nos los acabamos, ni el vecino ni yo juntos. A ver, vamos a pelarlos antes de ponernos ahí en el cazo con un poquito de oporto. Va a ser, ya digo, es una compota súper sencilla. Los vamos a colocar aquí. Y ahora los vamos a pelar, les pasaremos un agua. Y como son muy dulces, pues no necesitan azúcar. Bueno, si fueran para conserva, siempre hay que poner azúcar. Pero como es para una compota, que es para consumir ahora, no necesitamos, que no es una conserva, vamos, pues no hay ninguna necesidad de poner tanto azúcar. El higo ya es suficientemente dulce, de hecho es muy dulce y no pide nada de azúcar. La verdad es que esto del campo es un suministro constante de, pues desde el tomillo y el romero que acabo de ir a buscar también antes de ponerme con los higos, hasta las uvas del otro día, los tomates del huerto, es un constante suministro de producto de temporada que depende cómo ya no te acabas. Ahí están las almendras, ahora en noviembre las aceitunas y luego los frutales. Entonces, lo único malo de los frutales es que cuando llega la temporada, durante 15 días tienes una cantidad ingente y como no te dedicas a las conservas, se te pone todo malo. Bueno, como veis estoy pelando los higos, operación muy sencilla. La única dificultad es que hay que tratar al higo con mucha delicadeza, porque se rompe con facilidad. Vamos ya con el último. Estos igual son brevas, ¿no? Porque la frase esa de higos a brevas no es de brevas a higos. Y estos son los de final de temporada. No sé, tendré que mirarlo en la Wikipedia. Este ya es el último, presionando y con cuidado, porque si no se fastidia el higo. Y ahora vamos a pasarles un agua, que tampoco creo que sea muy necesaria, porque una vez pelados... Lo que sí es importante es quitar buena parte de la cabeza, porque la lechecilla esa blanca que sueltan, en principio, sienta mal. Así que vamos a pasarles un agua. En noviembre, cuando sea época de recogida de aceitunas, las haremos fritas. Seguro que no habéis probado y tienen un punto muy curioso. Son fuertes, pero están ricas, ¿eh? Bueno, vamos a hacer ya la compota o confitura de higos. Al final hay 11 higos. Sabéis que mi cocina es muy de a ojo. Vamos a poner un chorrito de agua. Si hubiera que medirlo, diríamos que un par de cucharadas soperas de agua. Y ahora le vamos a dar un toque de oporto. Que, bueno, podéis poner vino dulce, podéis poner un jerez, que le da aroma. Más que nada, porque el dulzor no lo necesita. Así que vamos a poner un poquito de aroma con el oporto. Esto serían tres cucharaditas, va así. Y al fuego. Esto, pues depende del tamaño de los higos, de la potencia de fuego que le deis. Lo que sí que es cierto es que hay que estar removiendo con cierta frecuencia. Los higos se van a ir deshaciendo enseguida. Lo vamos a dejar a fuego lento. El alcohol se está evaporando, de hecho ya se huele. Y esto estará en media horita es suficiente. Pensad que no estamos haciendo conserva, sino que estamos haciendo una salsa. Para carne, sería también bien para un solomillo de cerdo o chuletón. Y especialmente las salsas dulces con carne de caza o con un roast beef. Con todo eso siempre quedan muy bien. Bueno, mientras se va haciendo esta compota, vamos a ir con la guarnición, con las patatas. Vamos a hacerlas al vapor. La presión al vapor es algo que utilizo bastante, especialmente para ensaladillas, para patatas con judías... Estos platos que van muy rápido, lo que voy a hacer es... He seleccionado una serie de patatas que sean más o menos del mismo tamaño, por una razón muy sencilla, que tengan el mismo tiempo de cocción. Las voy a poner en el cacito del vapor, en el fondo un dedo de agua. Y el tiempo de cocción, pues dependerá mucho del tamaño de las patatas. No olvidéis ir removiendo constantemente, porque si no, se os va a pegar en el fondo. Y luego, si la queréis más espesa, la dejáis un poquito más de tiempo, porque se irán evaporando los líquidos. Y si os gusta más líquida y la ponéis en una salsera, pues incluso así ya podría estar. De hecho, pensándolo mejor, creo que la voy a retirar ya. La dejo ahí reposar. Vamos ya con la olla. Recordad, le hemos puesto un dedo de agua en el fondo, la cestita del vapor. Y depende del tamaño de las patatas, pero en principio, con 10 minutos yo creo que es suficiente. Son 10 minutos desde que coge presión, ¿de acuerdo? Todavía no tiene presión, no se ha levantado el indicador de la presión. En cuanto se levante, le daremos los 10 minutos. Yo los he marcado ahí para que lo veáis más claro. Pero supongo que os vais acostumbrando, los que ya lleváis dos o tres programas, entendéis las elipsis, los saltos de tiempo que hago. Porque si tuviéramos que hacerlo en tiempo real, pues igual estábamos aquí con un programa de tres horas en el que la mayoría del tiempo no está pasando nada. Mientras coge presión y se hacen las patatas, que en 10 minutos no estarán, pero ya veréis que luego les vamos a dar un toque de sartén muy interesante. Esto lo podéis hacer ya con la sartén en el fuego, pero por aprovechar tiempos, de estar aquí esperando las patatas, vamos a ir adelantando. Queremos, pues, a ver, este es muy grande, pero van a ser cuatro dientes de ajo bien machacados. Ya veis que presiono bien y así conseguimos que suelten todo su aroma. Este también es bastante gordo, así que lo voy a cortar por la mitad. Suficiente. Ya tenemos aquí los ajos. Y ahora vamos con las hierbas. A ver, tomillo y romero. Esto lo he cogido aquí delante. El bosque mediterráneo es bastante seco, ¿vale? Con lo cual las hierbas son más duras. Si cuando compráis en el súper tomillo y romero no tiene nada que ver con esto, ¿no? Es mucho más verde, las hojas son mucho más grandes. Probablemente sea otro tipo de romero y otro tipo de tomillo. Entonces, claro, estas, pues, son más duras, ¿no? Al ser más secas, morder este romero a mí me resulta desagradable. Ahora, el saborcín que deja es muy rico. Así que lo que hago es, en lugar de, por ejemplo, vamos a descartar esta. De hacer lo que hacen en muchas recetas los americanos, los anglosajones, que es deshacer las hojas. Ahí, esto ya está. Apagamos. Deshacer las hojas, ¿vale? Y soltarlas sobre la patata. Aquí no nos interesa porque luego morderla, pues, es muy dura. Incluso con el orégano seco, fresco, es otra dimensión. Así que vamos a ponerlas en ramitas, pero enteras. Que luego podamos separarlas bien una vez que hayan aromatizado. Así que esto, adentro. Debería trabajar con algo ahí abajo. Vamos a ponérselo. Porque si no me voy a cargar la encimera. Y no es plan. Chorrito de aceite. No muy abundante, porque ya veréis ahora. Vamos a poner mantequilla y le va a dar otra dimensión al plato. Bueno, ya ha perdido la presión las patatas. Y ahora, no hay que quemarse, sobre todo. Vamos a abrirlas por la mitad. Sin quemarse, ya os digo. Bueno, más que abrirlas, cortarlas por la mitad. Que ya están tiernas. De hecho, se podrían comer así. Pero vamos con el remate que les da un crujiente. Y sobre todo, sabor. A ver, siguiente. Uno de los grandes inconvenientes de cocinar entrecot. Es que tiene que estar ya todo el mundo sentado en la mesa. Cuando te pones a hacerlo. Y claro, tampoco es plan. Perderse el primer plato y la conversación. Bueno, me va a caber perfectamente. Estoy ahí haciendo hueco. Vamos con la última. Cae. Ya veis que la piel está hacia abajo. Y que la base tiene que tener el chorrito de aceite. Y esto ya puede ir al fuego. En principio, queremos una capa crujiente en la base. Y por eso, lo vamos a poner... Bueno, cuando coja temperatura, bajaremos el fuego. Y lo haremos a fuego lento. Que esté todo bien impregnado de aceite. ¿Y qué os parece lo de las patatas con piel? A mí es una cosa que me gusta. Tienen que estar bien limpias. Tiene que ser una piel suave. A veces también me gusta que la piel sea gorda y dura. Si es una patata, pues echa al fuego. O sea, eso que la envuelves con papel albal. Y la tiras a las brasas. Lo que aquí llamamos patata al caliú. Porque así te la vas comiendo con el tenedor. Y vas utilizando la piel como plato. A mí siempre me ha parecido una buena idea. Bajamos el fuego. Vamos moviéndolo. Moviéndolo, pero tampoco hace falta que lo movamos constantemente. Y necesitamos que las patatas o lo que nos interesa es que las patatas se vayan dorando y queden una capa crujiente en la base. Y para comprobar que se ha hecho, las vamos a ir levantando con ayuda de un tenedor y las miramos debajo para ver cómo están. Aún le falta un minuto. Ya sabéis que las patatas están cocidas. O sea, que están listas. Que las podríamos comer ya. Pero ahora buscamos que cojan sabor a las hierbas, al ajo. Y, por cierto, que no es salpimentado. Muy importante. Estoy aquí medio despistado. Sal y una buena dosis de pimienta. Pues lo que decía, que ahora estamos en la etapa del sabor. Y también en la etapa de la textura. Pensad que las texturas también nos hacen variar mucho la experiencia. No es lo mismo comer un puré de patata, una sopa de patata, que unas patatas fritas o unas patatas así. Que por dentro estarán tiernas y por fuera crujiente. Y el conjunto, pues en la boca es otra dimensión. Esto parece que está ya más cerca de lo que buscamos. Sí, esto ya tiene mucho mejor color. Ya tenemos el crujiente que buscamos. Seguimos con los aromas. Chorrito de oporto, una vez más. Hasta que se seque del todo. Vamos a subir el fuego para que se seque bien. Y ya listos para el toque final, que es la mantequilla. Vamos a añadir lo que se dice una nuez de mantequilla. Nada, pues serán entre 40 y 50 gramos. Y en cuanto se salga lo retiraremos y lo tendremos listo y nos pondremos con el entrecot. Como dice Gordon Ramsay, mantequilla in. A ver, esta temperatura ambiente. Y le cuesta un poco. Y ahora sí que podemos voltear. Fijaos qué color la patata, que no pasa nada. Me encantan los sonidos de la cocina, pero estos golpes me destrozan los oídos. Bueno, como os he dicho, vamos a dejarlas ahora boca arriba. Apago el fuego. Y ya tenemos una guarnición espectacular, que lo que nos interesa es que no se nos enfríe. Así que voy a retirar la sartén del fuego, pero voy a dejar ahí las patatas. Y nos ponemos ya con el entrecot. Lamentablemente no es una maravilla de entrecot. No he tenido tiempo de ir a mi carnicero. Y bueno, es un entrecot bastante vulgar. Esperemos poder arreglarlo con la guarnición y con la manera de cocinarlo. Ya veis que lo estamos salando. Hay quien lo sala después. Quien recomienda que se debe salar en la mesa. Yo lo que sí que hago es poner bien de pimienta. Especialmente si no es un entrecot excepcional. Presionando un poquito para que no se nos despegue la pimienta. Presionamos también por este lado. Bueno, y antes de ponernos, vamos a explicar las técnicas básicas que vamos a usar. Bueno, técnicas. Consejos importantes. Cuanto mejor sea la carne, mejor será el entrecot. La podéis hacer cruda al punto o pasada. Eso es cuestión de gustos. Ahora, si la carne es buena, pues mejor al punto. Si no es como tirarla o coger un entrecot malísimo y lo dejáis ahí que se queme. Dos ideas básicas. El entrecot a temperatura ambiente. Y si es chuletón, también. La sal, os lo dejo a vuestro criterio porque he oído debates de todo tipo. Yo creo que es importante que la sal penetre dentro de la carne. Con lo cual, o antes o durante la cocción hay que poner la sal y la pimienta. Y después, aparte de la carne a temperatura ambiente, la superficie donde la vamos a cocinar tiene que estar muy muy caliente. Y para que no se nos queme, lo que hacemos es voltear constantemente el entrecot. Es decir, pues cada 45 o un minuto le damos una vuelta. Le damos otra vuelta hasta que esté al punto que queramos. Si es muy gordo, pues más rato dando vueltas. En este caso, ya estoy salivando. En este caso es muy finito, con lo cual vamos a tardar muy poco. Necesitamos una superficie muy muy caliente. Así que sin ninguna grasa, ponéis una plancha al fuego y la calentáis. Supongo que os imagináis que la superficie que utilicemos, ya sea una plancha como en este caso, o una sartén grande. Lo suficiente para que el entrecot quede plano y no se nos suba por los laterales. Porque entonces no tendremos una cocción uniforme. Bueno, pues que lo que utilicéis esté bien limpio. Porque si hay restos de comida o resto de grasa, empezará a humear mientras lo calentamos. Y aquí lo que queremos es que tengamos el tiempo para que esté muy 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 caliente. Te digo, estamos aquí y llevamos, pues que, dos minutos. Pues igual hace falta un par más. A ver... Bueno, yo creo que en este caso ya está caliente, así que entrecot al fuego. Y ahora, rápidamente atentos, y enseguida, vamos ya con la primera vuelta. Voy a hacer una cosa, para que no se me arrugue, voy a hacer un corte en la grasa. Y así, si se encoge, no se me doblará el entrecot. Y vamos ya con otra vuelta. ¡Guau! ¡Qué cinta tiene eso! Yo creo que vamos a servir ya. A ver, que nos coja una forma bonita. Tremendo el entrecot. Vamos a poner la guarnición. Ahora, si esto humea, nos da igual. Guarnición. Tenemos aquí las patatas. Vamos a poner también un par de dientes de ajo, más para decorar que otra cosa. Y una ramita de estas de romero. Voy a poner otra patata. Como huele, esto es un conjunto de olores. Aquí tengo que poner el extractor. Porque aquí tenemos la compota de higo. Tremenda textura ha quedado aquí. Oye, esto es una maravilla. Como siempre, voy a probar. ¡Qué ganas tengo ya! Un poquito de salsa de higos. A ver, ya os he dicho que de origen el entrecot no era muy bueno, pero está sabrosísimo. Con, además, el toque dulce que le da. Estoy aquí hablando con la boca llena, que es fatal. Bueno, y una patata no me quedo sin probar. Esto luego se enfría. Aquí lo bueno es que no hay un cámara que luego se lo come todo. A ver qué tal la patata. Lo bueno de esta patata es que se nota todo. Se nota el oporto, se nota el tomillo, el romero, el ajo. Una maravilla, oye. Oye, bueno, pues eso, que tengáis un buen fin de semana. Que yo estoy de aquí concentrado en otra cosa. Que vaya bien, hasta luego. Suficiente. Con el romero que encontramos en los supers, que, pues que, que es mucho, que ha tenido mucha más agua. Joder, ¿qué cojones estoy diciendo? Que nos interesa, que, 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 que coño nos interesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!